Y le platico que ante las quejas recurrentes contra anexos en la ciudad, bueno, pues el regidor de seguridad pública, Carlos Herrera Pinales, informó que se harán algunas revisiones de las licencias de funcionamiento, uso de suelo, protección civil y ecología en estos establecimientos. Corresponde a la Secretaría de Salud revisar cómo están con los permisos en temas de salud del Estado, que es quien lleva la regularización de los anexos, señaló el regidor Carlos Herrera. Hay que verificar el reglamento, dónde pueden cuadrar, pero sin embargo también hay que verificar en un momento dado que chequen con ellos cómo están los permisos en relación a los temas de salud del Estado. La regulación la lleva la Secretaría de Salud de este tipo de anexos. Nosotros no lo llevamos, definitivamente nosotros llevamos para el funcionamiento municipal, pero no tanto para el tema específico de la regulación de cómo operen. Supongo que tiene que haber una reglamentación específica en tema de salud y hay que verificarla. Nosotros vamos a hacer una revisada, vamos a verificar ciertos puntos específicos que nos corresponden y en la medida de lo posible también estaremos al pendiente de ellos, porque lo que nosotros no queremos es que se presente cualquier situación de riesgo ante cualquier imprevisto que se pueda hacer dentro de estos anexos. No actar con negligencia, también actuar dentro de un marco jurídico y dentro de la ley, dentro de la legalidad para no meternos también en situaciones de demandas, al municipio o algo, en acciones que no nos correspondan. ¿Cuáles son los permisos que vas a revisar? Licencia de funcionamiento, uso de suelo, protección civil, ecología. Son los permisos que nos corresponden a nosotros. Para Zócalo Monclova, Celeste Carlin. Bueno, pues sí es necesario que revisen estos permisos y también que estén constantemente haciendo revisiones en estos centros, no nada más cuando se tengan algunos sucesos, así que alarmen a la ciudadanía como estos que se han tenido últimamente, sino que se tienen que hacer a diario o al menos una vez al mes precisamente para evitar este tipo de situaciones. También, bueno, pues hay que estar en coordinación con la Secretaría de Salud, que ellos también tienen que otorgar otros permisos para que, bueno, pues aseguren el bienestar de todos los internos, Alejandro. Efectivamente, como bien comentas, no se trata de que cada vez que hay un incidente en este tipo de, vaya pues de, vaya de lugares, de estos que son anexos de rehabilitación, que cada vez que hay un incidente de agresión o de alguna denuncia, bueno, pues es cuando las autoridades ponen atención. Se supone que deberían estar vigiladas constantemente por esta misma situación de que no es la primera vez que se presentan cosas como estas, estas denuncias de maltrato, de tortura, no es la primera vez, incluso pues ya tuvimos hace unos meses el deceso de una de las personas ante una agresión que sufrió. Entonces, pues hay que revisar no solamente estos permisos, sino pues constantemente darles una vuelta, estarlos verificando, hablar con los internos para ver cómo está la situación ahí dentro y también pues a ver quién otorgó estos permisos. Digo, alguien tuvo que darles este permiso para poder instalarse. De otra manera, pues serían, muchos de ellos pues serían, si no tuvieran permiso, pues serían clandestinos.